Corazón Corazón a mí no me digas Corazón a mí no me llames Si amores no te faltan Cincuenta a la semana Si mi corazón te ha elegido Es porque tú me has querido No pienses que estoy perdido Ni digas que soy tu marido Mujer como tú no quiero Porque en espíritu he perdido Para ser solo aborrecido De tantos hombres que has querido Cuando yo vengo me quieres a mí Cuando yo falto con él quedarás Pero más risa que me da de ti De lo que te haces cuando estoy ahí Cuando yo vengo me quieres a mí Cuando yo falto con él quedarás Pero más risa que me da de ti De lo que te haces cuando estoy ahí De lo que te haces cuando estoy ahí Lo que te haces cuando estoy ahí ¿Vai tú? ¿Vai tú? ¡Gracias!